Tenemos en el área a María Elena Zaccañini, que es bióloga, trabajó 40 años en el INTA, llegando a ser coordinadora nacional del área estratégica de gestión ambiental. Tras jubilarse, pero es joven, no quiero decir, tras jubilarse, tras retirarse, se convirtió en productora de nuez pecan en Entre Ríos, donde integra un clúster de productores, junto a su esposo, el ingeniero José Luis Panigati, compartió su pasión por la agroindustria. Actualmente lidera su propio emprendimiento, se llama Eco Pecani, también tiene aspiraciones e interés de exportar a Italia, pero ella nos va a contar, comenzando ya desde la tradición familiar. ¿Cómo estás, María Elena? Hola, ¿qué tal? Aquí habla con Francisco. Sí, ¿cómo va? ¿Bien? ¿La salud? Bien, muy bien. ¿El estómago, todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo superado? Sí, gracias a Dios. Contanos, contanos el origen italiano, para empezar, como siempre hacemos con todos los estudios. Bueno, sí, para empezar, como tantos argentinos, venimos de una ascendencia italiana, en mi casa, mi bisabuelo, Giovanni Domenico Mildes Accañini, vino de Camayore, de la provincia de Iluca, en la región de la Sucana, y él era, digamos, seminarista, estaba recibido de cura y decidió venirse a la Argentina, con 25 años. Y bueno, acá llegó a esta región, a la región de Entre Ríos, donde yo estoy, en la zona de Cerrito, cerca de Paraná, y empezó a, digamos, a transitar el camino del comercio. Con los comerciantes, después, con el tiempo, con su hijo mayor, entraron molinarinero, y bueno, desarrollaron su vida en lo que es principalmente el comercio basado en recursos de la agricultura, digamos, ¿no? Bueno, yo con esa pasión con la que crecí, mi sueño era estudiar biología y entrar al INTA, porque esa era, digamos, el imprinting que yo tenía de lo que quería hacer. Y bueno, y ahí tenía una prima también, nieta de don Emilio Accañini, y bueno, tenía apenas 22 años, ingresé al INTA, y ahí empecé a transitar todo lo que fue mi carrera de investigadora, en temas primero de manejo integrado de plagas, y después me cambié de bando y me fui para el área de la conservación de la biodiversidad, de la conservación del ambiente, y tratando de entender cómo la agricultura, la ganadería, la forestación de la Argentina afectaban al ambiente. Sí, eso es interesante. O sea, un poquito del otro lado. Eso, eso iba a marcar, eso iba a marcar. Cuando dijiste, me fui del otro lado, ¿viste? Pero una cosa es, digamos, promover o estudiar o analizar y desarrollar las maneras de combatir las plagas, y otra cosa es integrar las plagas al medio ambiente. Claro, yo me fui dos veces al otro lado. Ese fue mi primer traslado, digamos, de visión, que fue gracias a una oportunidad que me dio el INTA de ir a estudiar a Estados Unidos, a hacer máster y doctorado allá, y estando allá... ¿Dónde fuiste a estudiar a Estados Unidos? A Colorado State University, en Fort Collins. Sí. Bueno, soñaba la experiencia en Fort Collins, obviamente una de las ciudades más bonitas y, digamos, de mayor bienestar para vivir en Estados Unidos. Así que, bueno, fue una experiencia extraordinaria desde el punto de vista personal y profesional. Y bueno, cuando volví de allá, ya decididamente, dije, el INTA tiene que tomar un camino de mirar el ambiente puesto a producir bienes y servicios agropecuarios, y ahí empecé de cero y construí un equipo de trabajo de cero. Primero era yo, después fuimos dos, después tres, y bueno, finalmente con dos años logré establecer un grupo de trabajo en biodiversidad y experimental en el INTA de Castelar, pero con satélites en distintos cintas del interior, ¿no? Caraná, Delta, Córdoba, La Pampa, Bariloche... María Elena, tenemos aquí en la mesa a Arturo Curato que tiene una pregunta. Hola María Elena, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué edad, digamos, qué época tu papá llegó ahí a Entre Ríos? ¿Qué año? Mi bisabuelo llegó en 1882 con una grande inmigración que hubo para esta región, hubo un programa de colonización de esta región y vinieron muchísimos italianos de distintas partes, digamos, y acá se estableció una colonia bastante grande. Y bueno, también vino mi bisabuelo materno que vivió hasta los 101 años, que era de apellido Galanti, Don Bacidio, a quien yo conocí, murió cuando yo tenía 4 años. ¡Qué barato! A mi otro abuelo, a también ni no lo conocí. Estamos viendo, te cuento, María Elena, estamos viendo en la imagen acá distintas fotos que vos nos mandaste, justamente. Sí. Estamos hablando de una época que prácticamente eso era, bueno, era una zona salvaje, ¿no? Vinieron a desmontar, en realidad, cuando ellos llegaron vinieron a desmontar, les otorgaron unas parcelas, digamos, de tierra y empezaron desmontando y vendiendo la madera como carbón. Esa fue la primera cosa que hicieron. Después, mi bisabuelo Sacanini se dedicó al comercio y mi bisabuelo Galanti a la agricultura. Él era un estado que también tiene 25 años y se vino a la Argentina en un determinado momento, que no quiso estar más en guerra. Y, bueno, él se vino y se establecieron los dos acá, muy cerquita. Mi bisabuelo Galanti era de Galicano y mi bisabuelo Sacanini era de Camallores. Un lugar precioso, donde tengo mis primas todavía allá, con quienes tenemos un vínculo. ¡Qué bueno! Yo las visito casi todos, bueno, estos últimos años he ido casi todos los años a estar allá y a mamar un poco ese origen italiano, porque yo siento mi raíz italiana muy profundamente. Cuando yo llego allá, siento que estoy en casa. Claro, claro. Y entonces he tenido oportunidad de tener vivencias muy lindas, como por ejemplo, en el 2022, le tocó a Camallore la noche del Viernes Santo para hacer toda una celebración en la cual todas las casas se llenan de velitas y hay unas procesiones. Y yo pensaba, mi bisabuelo era cura, o sea, estuvo acá, cantó esas canciones, vivió esto, y yo lo estoy viviendo y para mí fue una conexión impresionante. Y sí, está claro, totalmente, totalmente conectada. Sí, sí, totalmente conectada. Bueno, y entonces después de una carrera exitosa en el INTA, ¿qué pasó? Sí. Bueno, volví a pegar el salto para el otro lado del mostrador, y bueno, mi marido, Kipanigati, que también era de origen italiano, pero piamontés, digamos, de la no marvía en realidad. Este, está muy pegadito al piamontés. Dijimos, bueno, nos vamos a jubilar y qué, después de tanto trabajo en el INTA, yo 40 años, él 50 años, digo, bueno, que hagamos algo que nos conecte con lo que hemos estado haciendo durante toda nuestra vida. Y bueno, decidimos tener, empezar un emprendimiento productivo de nuestro PECAN. En el año 2010 no sabíamos nada, y se sabía poco del PECAN también, eran pocos emprendedores en Argentina. Entre Ríos era la provincia que más PECAN tenía en ese momento, y actualmente también, y bueno, ¿por qué el PECAN? Porque a mí siempre me gustó el PECAN. Yo como PECAN desde que entré al INTA, porque ahí descubrí el árbol, no lo conocía. ¿Pero eso por qué? ¿Por gusto personal o porque ya entendías que el PECAN podía tener algún tipo de...? Me parecía exótico, me parecía exótico, me parecía altamente nutritivo, yo lo comía y me parecía súper agradable. Y bueno, y siempre estuve enganchada con el PECAN, algún día voy a ser PECAN, decía, algún día voy a ser PECAN, y bueno, llegó ese día, mi marido totalmente convencido de que era lo que teníamos que hacer, y ahí nos largamos, compramos el campo, hicimos el alambrado, pusimos los cosas, pusimos los árboles, hicimos la casa, de a poquito, todos los años, un poquito, un poquito, un poquito, y bueno, ahora es un emprendimiento que tiene ya 14 años, porque el primer año tuvimos una mortandad de 300 árboles, así que esa fue una lección muy dura de aprender, porque aprendimos que primero hay que poner el agua y después los arbolitos. PECAN le encanta el agua, es originario de América, es originario de la zona de Georgia. Bueno, ahí abajo tienen el acuífero, así que agua tienen que tener siempre. Claro, pero hay que sacarlo y ponerlo en superficie a disponibilidad del PECAN, claro. Entonces, bueno, hicimos el pozo, hicimos la red de riego, en fin, mejoramos eso y logramos la sobrevivencia de nuestros 600 árboles, y después nos damos un poquito más. Bueno, el tema es que ahora ya estamos en producción, obviamente, pero como yo soy bióloga, que a mí me gusta la educación ambiental y educar en valores a los niños y demás, también tengo como ahí un espacio para traer escuelas, para que los chicos vengan a aprender. Yo tengo cinco nietos y los cinco nietos van al campo, obviamente, me hacen tareas conmigo, me ayudan, hacemos cosas en familia, mientras pueden, obviamente. Y, bueno, traté de hacer un enfoque agroecológico del PECAN. Entonces, yo no aplico insecticidas, si tengo arbolitos enfermos, los insecticidas son específicos para esos arbolitos enfermos, y trato de curarlos, ni rescatarlos, ni recuperarlos, pero no se hace para nada una aplicación masiva, ni nada por el estilo. Y hace dos años, gracias a la red de municipios para el escenario climático, una red en la cual colabora también el gobierno italiano, a través de la Cámara, a través de la Cámara, a través de la Cámara que sostiene, sí, en Rosario, y colabora con esos proyectos, surgió un proyecto que se llama Empleos Verdes, y los que teníamos emprendimientos así, de tipo de producción de alimentos y demás, hicimos un proceso de certificación ambiental, y gracias al puntaje que saqué, pude aspirar a presentarme un proyecto para hacer la transición energética. O sea, no solo hacer un manejo agroecológico, sino que el campo también tuviera un manejo energético para el riego, para la Cámara de Frío, para la casa de cuidador, del empleado, ¿va? Estuviera, por lo menos durante el día, sostenida por energía solar. Energía solar, claro, sí, vimos los paneles ahí. Sí, gané un proyecto, y bueno, así que, entre el manejo agroecológico, el manejo responsable, la educación ambiental, la transición energética, el emprendimiento que llevo adelante, entra dentro de lo que es amigable con el ambiente, promotor de captura de carbono, digamos, mitigamos el cambio climático, porque los árboles y el pecan tienen una altísima captación de dióxido de carbono. Ah, claro. Ahí te estoy viendo, hemos visto nueces con chocolate, cantucci, hemos visto todo tipo de producto. Ese es mi invento. El invento, gracias a que mi prima me enseñó a hacer dos cantuccini, y yo le dije, bueno, yo voy a hacer mi adaptación y en lugar de mandorla, lo voy a poner no es pecan. Y entonces, hice los cantuccini a la noche pecana, que son riquísimos. O sea, si vos lográs exportar cantucci con pecan, ahí a Luca y Siena, la verdad es un gran triunfo. Claro, me imagino. Sería genial, ¿no? Pero bueno, la idea es que los productores pequeños, de menos de 15 hectáreas, teníamos que darle una vueltita de tuerca al emprendimiento, porque para ser sostenible una plantación de pecan, tenés que tener 1500 árboles. O sea, 15 hectáreas, por lo menos. Entonces yo lo que hice para ayudar a sostener el emprendimiento, que no se sostiene solo, fue abrir una ventanita de agregado de valor. Y como mis nueces son agroecológicas, son sanas, empecé a hacer el camino de la autorización de bromatología, de registro y de todo eso, preparar cosas que yo ya sabía que salían muy ricas, con la piñada, bombones, mix de frutos frescos deshidratados, con frutos con... no especavan, de frutos frescos no deshidrato yo misma. Todo lo hago yo. Todo el emprendimiento está basado en mí y ahora tengo que empezar a ver cómo empiezo a descentralizar un poco. Claro, porque cuando dicen que nadie es imprescindible, no es verdad. Exactamente. Bueno, en eso estamos. Pero bueno, la idea es armar el proyecto, darle sus distintas patitas de sostenibilidad ambiental, social, económica, que es lo que yo tengo en mi cabeza como principios básicos de mi vida. O sea, yo soy ecóloga, primero que todo soy muy responsable con el ambiente y entiendo cómo funciona el sistema natural puesto a producir. Justamente hablando de ser amigable con el ambiente y hacer una producción ecológica, retomo una conversación que ya tuvimos para exportar a Italia. ¿Cómo ves ese proyecto? Bueno, yo estoy tratando de conectar a la Cámara de Comercio Italiana con la Cámara Argentina de Productores de la Nueva Pecana. Hace bastante que estoy queriendo hacer eso, todavía no lo he logrado, pero ya lo voy a lograr, para que hagamos, a lo mejor, una pro-apiloto, hacer una feria, algo, porque estamos exportando a Alemania, a Colonia, a Globetta, a Arabia Saudita, a Dubái, a Alemania, ya te dije, o sea, a Holanda, a Holanda también compra muchísimos pecos pelados desde la Argentina. Entonces, ¿por qué en Italia? ¿Qué pasa que en Italia? Claro que en Italia es un poco pecan y es muy caro. María Elena, tenemos que hacer un esfuerzo con la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, hacemos todo un equipazo y nos vamos a cubrir Italia de nueces pecan, vos, junto con otros varios productores. Digamos, perdón, digamos a la audiencia que no ve los productos que tienen una presentación excelente. Sí. Muy bien. Es riquísimo. A ver, pero vos sabés que te voy a hacer un anuncio que puede ser una excelente oportunidad porque el 18 y 19 de ahora, de octubre, tenemos el Congreso Anual de la Cámara Argentina de Rosario de Pecan que es precisamente la Cámara a través de la cual nosotros todos los pecaneros reportamos equipo, digamos. Varios pecaneros nos juntamos y vamos llenando. ¿Y dónde lo hace en el Congreso? Se hace en Frank, en la provincia de Santa Fe. Santa Fe, claro. El 18 y 19 de octubre. Suena más a un lugar... Si querés, yo te mando la información. Claro, suena más a un lugar lácteo, Frank, pero bueno, me imagino que también habrá... No, pero el Congreso se hace en dos campos de dos productores. Productores de los pecanos, perfecto. Exactamente. Y bueno, ahí va a estar toda la Cámara de Comercio y de Comercio, así que si lográs en una semana poner en marcha este proyecto, mirá. Bueno, vos la información mandala, nosotros vamos a ver qué podemos hacer. ¿Eh? Sería genial, sí, sí, ir y jugando hacia el año que viene, obviamente, porque ahora tenemos todos los pecanos que produjimos este año están vendidos. Están vendidos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Felicitaciones, muy bien, muy bien. Para evitar el proceso de exportación, el último container saldrá en diciembre, digamos, y ahí está. Te agradecemos muchísimo, María Elena Zaccañini, productora de nuez pecan. Justamente ahora, el próximo entrevistado es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, así que vamos, seguramente ha escuchado esta parte de la entrevista, así que vamos a estar bien atentos. Muchas gracias y que tengas una buena jornada. Y afectuosos saludos para ustedes y para los de la Cámara también. Un abrazo. Gracias, María Elena. Muchas gracias.